Jimmy Butler El Juli está bien mismo, porque no saben cuánto es formado o sea, es diferente Tomás de allá que está 41 con 11 es 4, Juli 23 vienes en Almanza a la chinoa 28 a 4 24 puestos en la meta 8 te escucho 10 minutos El Juli está el 6訂閱 20.0